Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Hermanos, hemos tenido hasta ahora dos enseñanzas. Primero, hemos hablado de la necesidad de valorar el don recibido, valorar la fe que hemos recibido. Porque el que no valora lo que tiene, luego lo vende por cualquier cosa. Por eso la pregunta en la primera charla era, ¿cuáles son tus lentejas? ¿Cuál es el precio que tiene tu fe? ¿Qué hay que ofrecerte para que tú traiciones a Cristo? Es interesante en el Evangelio de Juan, darse cuenta que Judas tuvo varias conversaciones con los sumos sacerdotes. Eso está indicando que estaban negociando, negociando. Hasta que finalmente Judas dijo, bueno, ¿cuánto? ¿Cuánto? Judas estaba diciendo, ¿cuánto dinero me van a dar para que yo les entregue a Jesús? Pero en realidad Judas estaba diciendo, ¿cuánto valía su conciencia? Él no le estaba poniendo un precio a Jesús, en realidad Jesús no cabe en ningún precio. Él estaba diciendo cuánto valía su conciencia. Y ya sabes lo que valía la conciencia de Judas, treinta monedas de plata. Y con esas treinta monedas de plata compró la muerte de Jesús y compró de paso su propio suicidio, su propia muerte. Esa fue la primera charla, ¿cuáles son tus lentejas? La segunda charla tiene que ver con el combate espiritual. Y ahí la pregunta es, ¿cuáles son tus batallas? Las batallas no son únicamente las del sacerdote, en el púlpito, en el altar o en el confesionario. Tú tienes tus propias batallas. Y en este retiro estamos enfatizando las batallas que vive la persona laica. En la familia, en el trabajo, en el descanso. ¿Cuáles son tus batallas? Esa es la segunda pregunta. Ahora vamos a dar otro paso más. Vamos a hablar de cuáles son los adversarios. Porque una cosa es saber que estamos en batalla y otra cosa es tener claros cuáles son los adversarios. Se utiliza mucho la expresión nuevo orden mundial. Y hay algo que llama mucho la atención y que uno lo puede observar fácilmente si tiene la ocasión, como me toca a mí, de ver distintos países en muy poco tiempo. Tú vas a Costa Rica, uno de los países más claramente pro-vida de todo el continente latinoamericano. Y hay una presión brutal por la legalización del aborto, la píldora del día después, ese tipo de cosas. Te vas a Perú y te encuentras que otro de los países que ha hecho grandes manifestaciones por el respeto a la vida humana, está padeciendo una presión bárbara para que se abran puertas al aborto. Subes un poquito más a Colombia y encuentras que como allá ya se logró algo, lo que quieren es ensanchar más la puerta. Entonces te vas para México y ya ves cómo está lo del aborto en México. Entonces uno empieza a decir, aquí hay algo raro. ¿Por qué de repente parece que en todos los países no hay otro tema para hablar, si no es el matrimonio gay? ¿Por qué? ¿Qué fuerzas están empujando detrás de? ¿A quién le interesa tanto eso? En un país tan libertino en muchos aspectos como es Inglaterra, se calcula que la población realmente homosexual es en todo caso menor al 2%. ¿Por qué de repente parece que ese es el único tema? ¿Y por qué de repente parece que ese es el único crimen? ¿Por qué no hay nada más grave ni más insultante? ¿Por qué no hay nada más peligroso hoy en un cargo público que una persona sea claramente heterosexual y convencida de la diferencia entre hombre y mujer? ¿A quién le interesa tanto? ¿A quién le reporta tanto beneficio la ideología de género? ¿Quién está detrás de eso? El otro día, y ese otro día fue hace bastantes días, estaba hablando con una joven peruana muy comprometida, ella en el movimiento Pro Vida aquí en su país. Y ella me contaba que la lucha en las cámaras legislativas es muy difícil porque resulta que hay una cantidad de personas con nombre y apellido que están rondando a los congresistas o diputados o el nombre que se les dé aquí. Están rondando a los congresistas ofreciéndoles multitud de información y material para que metan proyectos de ley sobre el tema del aborto. Tener una persona en ese oficio, eso se llama hacer lobby, ¿no? Es el nombre que tiene ese tipo de actividad. Tener a una persona un día, dos días, dos semanas, un mes, visitando congresistas, presentándoles una carpeta, un resumé, un dossier, presentándoles información útil para que metan proyectos a favor del aborto. Eso vale dinero. ¿Quién está pagando a esas personas que están rondando las cámaras legislativas, el parlamento peruano? ¿Quién paga a esa gente? ¿De dónde sale ese dinero? Hay información que tenemos sobre algunos de esos dineros y algunas de esas fuerzas. Que no son tan pequeñas como para seguir permaneciendo ocultas. Se sabe, por ejemplo, que la UNESCO, que es uno de los organismos derivados o nacidos de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, se sabe que la UNESCO tiene una gran presión en distintos países en la línea de lo que se ha llamado derechos reproductivos de la mujer y se considera que el derecho a abortar existe, que abortar es un derecho. Por supuesto, esa es la manera de vender la idea para que no patee la oreja, para que no patee el oído. Entonces, se presenta como un derecho. La UNESCO tiene que ver con eso. Hay una organización que nació en la Iglesia Católica que se llama Amnistía Internacional. Amnistía Internacional es una organización que ha hecho cosas fantásticas, muy notables, muy buenas, especialmente luchando para que haya procesos justos en el caso de aquellas personas que son enemigos políticos en regímenes totalitarios. Amnistía Internacional tiene un recorrido de defensa de derechos humanos que es simplemente impresionante. Pero Amnistía Internacional está cada vez más en manos de gente que ha cambiado el rumbo de esa organización. De modo tal que Amnistía Internacional ya defiende los derechos reproductivos de la mujer. Amnistía Internacional ya está a favor del aborto como un medio de igualar las condiciones, dicen ellos, del hombre y de la mujer frente a la sexualidad. Según algunos de los teóricos de Amnistía Internacional el problema es este, que el sexo no deja en igual condición al hombre y a la mujer. El hombre tiene sexo, disfrutó, no disfrutó y se aparta y no pasa nada. La mujer tuvo sexo, disfrutó, no disfrutó, pero puede quedar embarazada. Eso le marca el resto de la vida. Para que la mujer y el hombre estén en iguales condiciones frente al sexo es necesario que la mujer tenga el derecho a abortar para que no sea discriminada, entre comillas. Amnistía Internacional en este momento está enfrentada con la Iglesia Católica y no va a dar paso atrás. Es una organización tan importante, una organización que ha hecho tanto por tanta gente y a la vez corrupta, en manos de ideólogos que están promoviendo ese tipo de cosas. O sea que uno sí conoce ciertas cosas. Cuando estuvo en la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de América manejando las relaciones internacionales de ese país tan supremamente potente la señora Hillary Clinton tomó como política oficial de su servicio a su nación difundir estas mismas ideas. Eso significa que prácticamente en ninguna de sus visitas a los distintos países y recorrió muchos, Hillary Clinton iba a omitir esta clase de temas. Se sabe también que el Fondo Monetario Internacional que en español se abrevia obviamente FMI pero que también se encuentra muchas veces citado por el orden de las palabras en inglés IMF el FMI que tiene mucho que ver con la asignación de macro préstamos a las naciones ha puesto condiciones de tipo demográfico condiciones que tienen que ver con la vida familiar de los países de modo que también a través del FMI se han presionado caminos de legislación que se supone que van a ser más atractivos nuestros países para recibir préstamos colosales estamos hablando de miles de millones de euros, miles de millones de dólares es decir, yo te presto dinero pero primero necesito que legalices el aborto primero necesito que aumentes los anticonceptivos primero necesito que bajes la tasa de natalidad o sea que si hay caras, si hay rostros la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de América la UNESCO Amnistía Internacional y también hay una cantidad de intereses económicos que son más ocultos pero no menos reales cada una de estas realidades que nosotros miramos sobre todo como problemas familiares y problemas morales para otras personas son asuntos simplemente de dólares son asuntos de euros, punto ahí no entra nada más ¿qué sucede cuando se aprueba el aborto? ¿qué sucede cuando se cumple aquel grito infernal? ese grito satánico que se ha oído tantas veces en las calles de España aborto libre ya ¿qué sucede cuando ese grito alcanza su propósito? sucede que entonces como el aborto se considera un derecho el Estado tiene que proveer para que ese derecho se cumpla y como tiene que proveer para ese derecho quiere decir que el Estado tiene que subsidiar, tiene que pagar para que se hagan los abortos y eso significa que si tú tienes eso no se llama una clínica porque no es para sanar si tú tienes un abortuario en España tu dinero está seguro porque el Estado te va a pagar tu dinero está seguro eso quiere decir que desde el momento en el que se aprueba legalmente el aborto el aborto subsidiado el aborto libre que es la aspiración de toda esa línea desde el momento en el que se aprueba ya puedes garantizar que habrá un chorro de dinero del presupuesto nacional para las personas que estén en ese negocio y las personas que estamos en contra de la legalización del aborto somos enemigos de ese negocio de manera que sucedió en Francia que un señor de cierta edad un poquito mayor que unos que yo estoy viendo cuando ya se pasa de ciertas edades a uno le va dando sueño temprano entonces un señor ya mayorcito se paró cerca de un abortuario allá en Francia una muchacha se va acercando a ese lugar y este hombre le regala un par de zapatitos de bebé tejidos a la muchacha que va al abortuario claramente un mensaje piensa lo que vas a hacer claramente un mensaje vas a matar al dueño de estos zapatitos claramente un mensaje no destruyas tampoco tu propia vida le da esos zapatitos esta mujer recibe los zapatitos ¿sabes para qué? para ir a la policía ¿a qué? a denunciar a ese anciano este hombre me está acosando el tipo ese me está acosando no me deja ejercer tranquilamente mi derecho a abortar entonces ¿sabes qué hace un juzgado en Francia? toma a este criminal que anda regalando zapatitos en la calle y lo mete a la cárcel tú me estás entendiendo la historia ¿no? entonces si una mujer va a que le despedacen el bebé y lo saquen a pedazos de su vientre esa mujer está ejerciendo un derecho y está ayudando al empleo si un hombre da unos zapatitos para que no se mate a ese bebé ese señor es un criminal y hay que meterlo a la cárcel ¿por qué es un criminal? porque si ese señor tuviera éxito entonces ¿qué dinero le va a entrar al médico y a las enfermeras que viven de eso? hay muchísima gente que come fetos de eso viven se alimentan de eso de matar y tienen las paredes de su casa untadas con sangre inocente y sus manos están teñidas de los crímenes que han cometido por miles y miles hay algunos pocos que se han arrepentido busquen en internet el siguiente nombre Nathanson con TH Nathanson a él se le conocía como el rey del aborto él mismo realizó más de cinco mil abortos más de cinco mil más de cinco mil bebés murieron murieron por Nathanson pero él tuvo un cambio en su conciencia y actualmente lucha en contra del aborto ustedes pueden leer la historia completa en internet del rey del aborto Nathanson cinco mil abortos ¿cuánto se le paga a un médico por una operación? bueno eso cambia de un país a otro pero yo dudo muchísimo muchísimo que a un médico por una intervención quirúrgica se le pague menos de 100 dólares eso no puede suceder aunque se trate de algo relativamente sencillo y tiemblo al decirlo como es un aborto vamos a suponer que el médico gana 100 dólares por un aborto a mí me enseñaron en la aritmética de primaria que cinco mil multiplicado por cien ¿cuánto da? 500 mil me parece todavía funciona la aritmética antigua 500 mil dólares medio millón de dólares medio millón de dólares eso es lo que se recibe por trabajar en un abortuario medio millón de dólares entonces entonces si tú eres un peruano si tú eres una peruana que está luchando por la defensa de los niños los dueños de los abortuarios saben que esas ganancias se van a reducir por cada mujer que decide tener su hijo dejan de entrar dólares para el médico dólares para la enfermera dólares de los impuestos dólares para los formularios dólares para el señor que cuida que vigila la entrada de la clínica es decir del abortuario porque las entradas de los abortuarios necesitan vigilantes permanentes no va y sea que algún desgraciado provida llegue y se acerque por ahí esos son los rostros que conocemos los intereses económicos que conocemos ese es el tipo de información que tenemos el tema de los anticonceptivos es gravísimo el tema de los anticonceptivos es un engaño permanente hay una página de internet que es bastante vulgar en su lenguaje pero que presenta por eso mismo unas cifras que me parecen interesantes es una página cínica no es una página de la iglesia no es una página que esté defendiendo al papa no es una página a la que le interese el catolicismo es una página informativa con un lenguaje vasto un lenguaje vulgar un lenguaje procast especialmente para gente joven hablan con desvergüenza y con cinismo de todo y precisamente esa página me parece interesante porque es tan claro que esa página no defiende a la iglesia que nadie me va a decir que esa página yo la escogí precisamente porque piensan como yo en esa página hay cifras sobre los anticonceptivos yo les voy a contar algunas cifras sobre anticonceptivos cuál es la eficacia de un preservativo los laboratorios dicen que la eficacia de un buen preservativo es del 97% un buen preservativo entonces se supone que tiene una eficacia bastante alta 97% es muchísimo pero esa página que les estoy contando y cuya dirección voy a dar a las personas que me lo pidan luego personalmente no quiero hacerle propaganda aquí en público esa página cuenta una historia distinta resulta que como miden los laboratorios la eficacia del preservativo miden la eficacia en condiciones ideales esta descripción va a ser un poco brusca un poco tosca yo entiendo que estamos hablando entre adultos y el tema necesariamente hay que hablarlo como es toman una tela un caucho de esos que sirven para los preservativos del espesor que se utilizan en los preservativos como separación entre dos compartimientos en un compartimiento echan el producto de la eyaculación de la eyaculación humana el semen y aquí está el caucho del preservativo y aquí está el otro compartimiento y entonces lo que ellos quieren averiguar es que probabilidad tiene un espermatozoide de atravesar el látex de atravesar el caucho y según ese estudio vamos a suponer que son honrados según ese estudio de cien veces que se hace ese experimento solo tres veces logra pasar una cantidad significativa de espermatozoides que podría hacer temer una fecundación así es como prueba el preservativo el laboratorio en condiciones ideales pero resulta que una cosa son las condiciones ideales y otra cosa son las condiciones reales del muchacho apasionado y de la chica excitada o del esposo excitado y de la esposa que quiere tener intimidad con su esposo el grave problema que se presenta a la gente que tiene mentalidad anticonceptiva es este que la presencia de espermatozoides que pueden realizar la fecundación no sucede únicamente en el momento final de la excitación es decir con la eyaculación ya hay presencia de espermatozoides en los líquidos propios de la excitación del hombre además allí donde haya humedad allí hay un camino para que estas células estos gametos masculinos o espermatozoides hagan su recorrido eso quiere decir que la eficacia del 97% que el laboratorio dice y a mi ya 97% me parece muy bajo la eficacia del 97% supone que se utiliza el preservativo de tal manera que selle completamente todo intercambio de fluidos entre el cuerpo del varón y el cuerpo de la mujer eso significa que cualquier superficie que no esté cubierta por el látex por el caucho esté perfectamente seca y que así permanezca durante toda la cercanía o intercambio o caricias que haya entre ese hombre y esa mujer entonces los estudios demuestran que la verdadera eficacia del preservativo no es el 97% es por lo menos 10 u 11 puntos menos la verdadera eficacia del preservativo está sobre el orden del 80 o el 85% y cuando te digo 80% te estoy diciendo que una de cada cinco relaciones con preservativo ya es potencialmente fecunda esa es la ruleta rusa la que están jugando los del preservativo y te voy a decir otra cifra que tampoco dicen los laboratorios y que tampoco dicen los gobiernos porque si la gente se entera de esto se empieza a dar cuenta que es un gran engaño el tema del preservativo para la anticoncepción para las enfermedades sexuales incluyendo el SIDA mira esto vamos a suponer que la eficacia real del preservativo en la cultura latinoamericana y nosotros somos bastante más desordenados que los europeos y los canadienses y los australianos yo a veces me pregunto cuantos de los muchachos que creen que porque llevan un condón en la billetera cuantas muchachas que creen que porque llevan tres condones en la cartera ya están seguras me pregunto cuantos de esos muchachos de verdad saben utilizar ese preservativo porque te repito que la única forma garantizada es que todo líquido todo fluido del hombre jamás toque el cuerpo de la mujer a ustedes les puede parecer imposible pero yo conocí el caso de un embarazo sin rompimiento de la virginidad resulta que esta gente se excitaba y se excitaba mucho son cosas duras de decir pero es que si no no aprendemos se excitaban mucho se tocaban mucho se manoseaban mucho se restregaban mucho y aunque nunca llegaron a quitarse la ropa interior ella quedó embarazada esas cosas hay que decirlas me da un poco de vergüenza como sacerdote y en un retiro tener que decir esto pero es que si no lo dice uno quien lo va a decir las empresas no quieren hablar de estas cosas parece que los tales espermatozoides se las arreglan no eso de una manera o de otra buscan y buscan y buscan entonces vamos a las cifras la estadística y las matemáticas vamos a suponer que la eficacia real en un país como Perú la eficacia real del preservativo es de 4 quintos 0.8 a mucha gente eso todavía le parece alto pero te voy a contar una cosa si tú has estudiado matemáticas tú sabes cómo funcionan las probabilidades de eventos repetidos si P es la probabilidad de un evento y Q es la probabilidad de otro evento la probabilidad de que suceda P y también suceda Q es P multiplicado por Q apliquemos eso a las relaciones sexuales dos muchachos o sea un muchacho y una muchacha tienen relaciones con alguna frecuencia siempre haciendo caso a las campañas de sexo seguro siempre siempre con preservativo porque somos responsables por eso el preservativo ah muy bien perfecto y qué pasa probabilidad a favor de esta pareja con una sola relación cuatro quintos probabilidad de que no le salgan las cosas bien con dos relaciones cuatro quintos multiplicado por cuatro quintos para que te hagas una idea cuatro quintos es cero punto ocho ¿no? cero punto ocho por cero punto ocho a mí me da cero punto sesenta y cuatro o sea que si han tenido relaciones dos veces en una semana la probabilidad de que un espermatozoide encuentre camino hasta los órganos sexuales de esa mujer ya va en cero punto sesenta y cuatro pero resulta que están muy intensos se aman muchísimo resulta que tienen tres relaciones en una semana esto no es nada extraño para parejas jóvenes nada extraño cero punto ocho por cero punto ocho por cero punto ocho eso da cero punto quimientos doce tú sabes que significa cero punto cinco cero punto cinco es la mitad fifty fifty es decir es decir que si tienen tres relaciones con preservativo porque nosotros nos cuidamos porque nosotros somos responsables porque nosotros somos gente seria porque somos muy muy responsables tenemos tanta responsabilidad que estamos tan maduros que ya casi nos caemos del palo muy bien muy bien excelente según eso entonces ¿cuánto te da cuatro relaciones? porque ellos se quieren muchísimo y en dos semanas ya fácilmente tienen cuatro relaciones pero ellos son muy responsables porque ellos siguen los consejos del gobierno siempre con el preservativo hay esas campañas malditas en España póntelo pónselo infundiendo falsa seguridad en los jóvenes ustedes que son buenos aritméticos ¿cuánto da cero punto quinientos doce multiplicado por cero punto ocho da cero punto cuarenta noventa y seis cero punto cuatro ¿sabes qué significa cero punto cuatro ¿cierto? significa que con dos semanas de sexo teniendo dos relaciones a la semana ya las probabilidades están en contra de ellos ya están en contra de ellos así de serio es esto y si haces la multiplicación siguiente esto ya se vuelve escalofriante vas a encontrar que está en el orden de cero punto treinta y dos es decir que en términos reales y prácticos en dos o tres semanas de tener sexo lo más probable con un altísimo margen lo más probable es que ya hayan llegado espermatozoides de él al cuerpo de ella por supuesto no todo espermatozoide que llegue hasta allá va a producir un embarazo eso no es automático pero tú puedes analizar cuáles son las probabilidades de que ella que se siente muy tranquila porque mi novio es muy responsable nosotros somos gente muy seria ella se siente muy tranquila eso quiere decir que las relaciones las tienen en distintos momentos del ciclo de ella incluyendo el tiempo fecundo de ella en proporción cuál es el tiempo fecundo típico de una mujer a veces está entre un cuarto y un quinto del mes eso cambia de mujer a mujer no es algo seguro haz la multiplicación entonces ese cuarto le añade otro factor de tres cuartos a favor de ellos entre comillas a favor pero si tú sigues haciendo la multiplicación tú te das cuenta que después de tres o cuatro meses de estar en esas la probabilidad de un embarazo no deseado es increíblemente alta mira aquí tengo una calculadora que hace maravillas yo voy a poner aquí 0.8 en mi calculadora y le pongo 0.8 y lo voy a elevar a una potencia como esta es una pareja potente pero muy potente es una pareja potentísima y viven un noviazgo intensísimo y ellos están libres de los prejuicios y las taras de la iglesia católica que es una amargada nosotros estamos libres de las taras de la iglesia llevamos una sexualidad libre que se queden allá los curas con sus hipocresías y sus escándalos nosotros somos libres entonces yo voy a poner aquí 0.8 y voy a pensar que el noviazgo duró 10 meses y voy a pensar que en 10 meses hay 40 semanas y voy a pensar que en 40 semanas esta gente que se amó mucho pero es que se amaban muchísimo vamos a poner el número 100 y entonces me encuentro aquí que la probabilidad de que nunca de que nunca ese espermatozoide travieso llegue hasta donde quiere llegar la probabilidad es 203 por 10 a la 12 sabes como se escribe eso no 0.000000000302 esa es la probabilidad ese es el uso real del condón esa es la realidad del preservativo por favor levanten la mano los que habían oído estas cuentas los que habían oído estas probabilidades levanten la mano no les de pena por favor levanten la mano tranquilos los que ya conocían estos datos levanten la mano les vuelvo a decir con confianza yo no veo manos levantadas y ustedes son católicos formados convencidos enamorados de Dios y nadie ha oído esto ¿cuántos de los muchachos que están en los centros comerciales cuántos de los muchachos que se van a un motel cuántos de los muchachos que están llevando una vida desordenada en su universidad sabrán de esto nadie ¿por qué nadie lo dice? ¿por qué? porque se estima que el mercado de preservativos el mercado de anticonceptivos el mercado anual de anticonceptivos es del orden de mil quinientos millones de dólares al año los cauchitos esos ¿quién creyera? con cauchitos se hacen mil quinientos millones de dólares cauchitos y pastillitas se podría presentar cifras semejantes con respecto a la pastilla cosa que en sí misma es absurda el uso de la pastilla ustedes han conocido a esas muchachas que jamás se toman una gaseosa por no meterle químicos al organismo esas muchachas que sólo comen cosas orgánicas para no meterle químicos al organismo esas muchachas que sólo comen alimentos integrales trigo integral centeno cebada para no meterle químicos al organismo esas muchachas que pagan carne carísima huevos carísimos verduras carísimas porque todo tiene que ser perfectamente natural yo no quiero llenar de químicos mi organismo y después de que ya tienen el organismo sin químicos entonces se ponen un parche anticonceptivo una bomba de hormonas para suprimir un ciclo perfectamente natural en la mujer ¿cómo se entiende? ¿cómo se puede entender esta sociedad nuestra? de manera que hay que tener un cuerpo saludable y a la vez hay que envenenar el cuerpo la página esa que les cuento trae unas cifras impresionantes sobre lo que significa el uso de las píldoras anticonceptivas se supone que una mujer para que las píldoras anticonceptivas le funcionen lo mejor posible no debe tomar ningún otro medicamento todo aquello que pueda interferir con el estado de ánimo de la mujer puede suprimir el efecto anticonceptivo o puede alterarlo de maneras no previstas hay un número creciente de mujeres que están tomando antidepresivos que están tomando ansiolíticos que están tomando tranquilizantes que están tomando pastillas para dormir que están tomando pastillas para sobrevivir ¿sabías alguien te había contado que si tú tomas anticonceptivos con cualquier otro medicamento la eficacia del anticonceptivo cambia? tal vez si lo sabías yo me imagino que algunas no dicen yo lo sabía porque dirán dirán no pues eso ¿qué significa? no es información científica interesante eso quiere decir que hay una cantidad de mujeres que creen que están entre comillas protegidas creen que están protegidas pero resulta que los ansiolíticos que está tomando junto con los anticonceptivos que está tomando cancelan mutuamente sus efectos los efectos de los anticonceptivos en el endometrio de la mujer donde están los estudios porque nadie habla de eso básicamente que es un anticonceptivo químico que es esencialmente básicamente es un bloqueo un bloqueo al proceso de ovulación eso es lo que es como no se da el proceso de ovulación entonces tampoco se da el ciclo propio del proceso de ovulación básicamente lo que eso significa es la muerte la suspensión por lo menos de la actividad orgánica y del ciclo orgánico normal del endometrio porque resulta que el endometrio está hecho para renovarse el endometrio está hecho para renovarse el endometrio está hecho para crecer y desecharse crecer y desecharse crecer y desecharse ese es el ciclo de la mujer para eso está hecho esa es la manera como el cuerpo de la mujer se renueva y esa es la manera como se defiende de una cantidad de agentes patógenos ese es el sistema de renovación que tiene el cuerpo de la mujer en el momento en el que una mujer empieza a tomar anticonceptivos durante varios meses ella bloquea ese proceso eso quiere decir que el endometrio las células de su endometrio ya no se renuevan eso quiere decir que esas células del endometrio que no se renuevan cambian su naturaleza porque esas células están hechas para renovarse te voy a dar un ejemplo que es un poco distante pero que ayuda a entender estas cosas la piel nuestra tiene una textura y tiene una composición muy semejante al endometrio de las mujeres la piel se va renovando como se renueva la piel se produce nueva piel y lo que va quedando afuera se va secando y va saliendo es decir tú y yo y todos los que estamos aquí estamos escamando todo el tiempo lo cual explica una de las preguntas chistosas que sale por ahí de vez en cuando en internet porque hay que lavar las toallas si cuando uno se seca está perfectamente limpio lo que hace que las toallas se ensucien y tomen mal olor son las células muertas de la piel cuando uno se seca después de ducharse esa toalla se lleva millones y millones y millones de células tuyas a veces ese proceso se acelera para efectos estéticos con una tecnología que llaman peeling el peeling que es pelar quitar grandes capas de piel para obligar a la piel a renovarse ¿tienes algún amigo o amiga que sea dermatólogo? espero que sí habla con tu dermatóloga o dermatólogo y hazle esta pregunta ¿qué pasa si yo le pongo un plástico a una parte de mi piel y le impido que se desprendan las células las que se mueren las que tendrían que salir ¿qué pasa con esa piel? le haces esa pregunta cuando te haya respondido vuelves aquí eso eso engendra una especie de callo que se enferma porque resulta que esas células muertas son el alimento preferido de ejércitos de bacterias esas bacterias no nos destruyen no nos hacen daño porque esas células se van y con ellas se van las bacterias si yo impido que las células se vayan si esas células quedan ahí pegadas entonces las bacterias hacen un daño salvaje y se endurece esa parte como nos explica aquí la señorita bueno ¿qué está haciendo una mujer cuando toma pastillas anticonceptivas durante tres meses o más? eso está impidiendo el proceso normal de renovación del endometrio por supuesto es posible que salga viva de eso es posible que después de tres años de pastillas empiece a normalizarse su endometrio y es posible que al recuperar sus ciclos y desechar células vuelva a funcionar bien pero yo tengo gente también en mi familia que dijeron ahora no quiero no quiero no quiero y después de ocho años de maltratar el endometrio ahora sí ahora sí quiero manden bebé ya quiero bebé ¿qué pasa que no llega el bebé? ¿dónde está el bebé? mi bebecito ¿dónde está el bebé? no llega el bebé ay padre rece por favor para que yo quede embarazada y yo rezo por supuesto toda mujer toda mujer que está tomando pastillas que está poniéndose parches que está utilizando inyecciones u otros agentes químicos está despedazando su endometrio pero ha llegado a tanto el cinismo en este mundo en el que estamos que algunas grandes empresas como Apple y como Facebook les dicen a las mujeres congela tus óvulos congela tus óvulos eso tiene una cantidad de problemas éticos todos los que tú quieras pero te voy a contar lo siguiente supongamos una mujer que ha tenido sus ciclos normales pero no ha podido quedar embarazada y acude a la fecundación in vitro que dicho sea de paso es un procedimiento inmoral como lo explica la iglesia católica pero vamos a suponer no entremos en el tema moral solamente el tema de la eficacia científica una mujer que ha tenido sus ciclos normales a los 38 años quiere hacerse una fecundación in vitro o sea que le implanten un óvulo fecundado ¿cuáles son las probabilidades de éxito cerca del 12% a los 38 años de edad? eso para una mujer que tiene su endometrio sano solamente que no ha podido quedar embarazada o quizás el esposo tiene problemas cualquier tipo de disfunción sexual y entonces utilizan la fecundación in vitro y les parece que eso está correcto repito eso no lo admite la iglesia católica no está de acuerdo otro día hablamos de ese problema hoy no alcanzamos a hacer todo pregunta científica no ética pregunta científica si una mujer tiene su endometrio sano ha tenido sus ciclos normales a los 38 años de edad se hace una implantación de esas ¿cuál es la probabilidad de que eso prospere en un embarazo? es menor que el 15% está cerca del 12% bien ahora hago otra pregunta cuando Apple y cuando Facebook les dicen a las mujeres que trabajan para ellos congelen sus óvulos les están diciendo hagan voto de castidad no se supone que esas mujeres van a tener sexo o sea que se trata de congelar los óvulos y se trata de esterilizarse ellas durante esos años ¿qué le pasa a un endometrio bloqueado durante 12 años durante 15 años? las probabilidades de éxito en una mujer con endometrio perfectamente sano son de cerca del 12% las probabilidades de éxito para una mujer que tiene el endometrio despedazado por las condiciones de bombardeo químico que hemos descrito cuáles son yo no tengo esas cifras pero te puedo asegurar que son muchísimo menores entonces mira el negocio que le propone la gran compañía Apple mira lo que el negocio que le propone le propone Apple a las mujeres tú eres una mujer muy exitosa eso significa nos estás dando mucho dinero eso es lo que significa ¿no? tú eres una mujer muy exitosa no puedes paralizar en este momento tu carrera congela tus óvulos y luego cuando ya estés en otra etapa de tu vida puedes ser mamá sí puede ser mamá claro puede ser mamá si una mujer le hace caso a Facebook esa mujer sigue obviamente con su vida sexual eso se da por supuesto esa es una mujer estéril durante 12 años su endometrio está completamente destrozado endurecido anquilosado hay una expresión que cabe aquí esclerotizado se endurece ¿cuáles son las probabilidades de que el óvulo de esa mujer que ha estado congelado supongamos que estaba en buenas condiciones porque el proceso de congelación se hizo bien ¿cuáles son las probabilidades de que ese óvulo congelado 12 años luego se puede implantar en un endometrio esclerotizado posible posiblemente esas posibilidades esa probabilidad quiero decir es mucho menor del 2 o el 3% ¿y qué pasó con los deseos de mamá que tenía esa mujer y con la promesa que le hizo Apple ¿qué pasó con eso? gracias gracias por los dólares que nos diste gracias que es una gran ejecutiva gracias y mis hijos por ahí andan unos óvulos suyos vaya y hable allá hable allá y rece juá 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 vaya allá y rece haga lo que quiera gracias por tus dólares gracias eso es lo que está sucediendo con la mujer hay una gran paradoja y una situación que no tiene solución sencilla para las mujeres y es que los años de mejor desempeño profesional son los años de mejor oportunidad para ser mamá y eso no hay quien lo arregle y la gran solución de Apple no es ninguna solución es una traición entonces ¿qué ha de hacer una mujer? si es creyente si es católica lo que ha de hacer esta mujer es discernir orar reflexionar y tomar una decisión en conciencia ¿de verdad yo siento que mi desempeño profesional tiene el número uno en mi vida? ¿de verdad yo siento que los títulos que me van a dar los reconocimientos que me van a dar los cartones me van a dar unos cartones cada año mejor ejecutiva del año mejor ejecutiva por dos años seguidos mejor ejecutiva por cinco años seguidos después yo tomo todos esos cartones y los amamanto voy a llenar una pared con todos los cartones soy la mejor de la mejor luego la foto de la reunión de despedida y luego las direcciones que me dieron de lugares para suicidarse que bonito cada mujer debe tomar esa decisión y debe tomarla delante de Dios lo único que yo pido que es que tu mujer no te digas mentiras y que nadie le vuelva a decir mentiras a las mujeres yo no puedo decidir por ti mujer si tu realmente ves que tu camino en la ciencia que tu camino en la empresa que tu camino en las ventas es lo primero en tu vida y no sientes una vocación real de maternidad te lo entiendo yo no te voy a obligar a ser mamá pero si vas a ser mamá a ver como lo vas a hacer es una decisión como son todas las decisiones de la vida le tengo miedo al mar pero quiero ser marinero que hago tienes que tomar una decisión o te haces un tratamiento para ver que pasa con tu miedo al mar o buscas otro camino pero es que yo quiero ser marinero pero me da miedo el mar tienes que tomar una decisión que hemos visto en esta tercera enseñanza porque el tiempo se nos acabó el tiempo se nos acabó que hemos visto en esta tercera enseñanza hemos visto que hay adversarios que esos adversarios muchas veces tienen nombre propio como la ONU como la UNESCO como la mayor parte de las intervenciones de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de América como Amnistía Internacional y como las grandes farmacéuticas el mismo estudio probabilístico que hicimos con el preservativo se puede hacer con las pastillas las farmacéuticas no quieren que eso se divulgue no quieren porque el día que las mujeres sepan que están no solamente destruyendo su endometrio y no solamente destruyendo su conciencia y no solamente produciendo micro abortos que es lo que sucede con las barreras mecánicas oye hay que decir una pequeña palabra sobre ese sobre ese tema el preservativo es una barrera mecánica porque lo que pretende es impedir que se junten el gameto masculino el espermatozoide y el gameto femenino el óvulo es una barrera mecánica pero hay barreras mecánicas que se supone que se instalan dentro del cuerpo de la mujer por ejemplo lo que se llama en algunos países la T bueno ese esa pieza metálica que se instala ahí que papel cumple se supone se supone que lo que hace es impedir la fecundación mentira cuando una mujer tiene un dispositivo intrauterino puesto su ciclo sigue eso que está indicando está indicando que no hay barrera entonces que es lo que hace la T la T no impide que se junten el óvulo y el espermatozoide lo que impide es la anidación la implantación eso que quiere decir que ya hay un ser humano y lo que impide la T es que ese ser humano encuentre casa en tu vientre lo que impide lo que impide la T es que se implante y lo que obliga la T es que tú deseches y yo sé que hay muchos que consideran este lenguaje exagerado pero no tengo otro que tú deseches a tu hijo sin darte cuenta eso es lo que quiere la T los dispositivos los dispositivos intrauterinos son abortivos todos todos las píldoras los preservativos funcionan con ley de probabilidades son una rifa pero las farmacéuticas y las empresas gigantes que producen estos elementos jamás te dirán eso sin embargo me parece que quien mejor habló de este tema fue ese gran papa Juan Pablo II mira esta hermosura que dice Juan Pablo II la mentalidad anticoncepcionista necesariamente termina en mentalidad abortista porque que es la mentalidad anticoncepcionista es la manera de poner a una mujer sobre todo a la mujer en guerra contra un posible hijo o dime una cosa que mujer que esté tomando pastillas anticonceptivas se va a sentir feliz uy estoy embarazada precisamente estaba tomando pastillas para no embarazarse o sea que y esto lo dice muy claramente San Juan Pablo II el efecto de los métodos anticonceptivos es considerar al bebé como un enemigo el bebé es el que va a arruinar mi vida el bebé es el que va a dañar mi posgrado el bebé es el que va a cortar mi felicidad el bebé es el que me va a atacar entonces yo por eso lo ataco por eso hay que lograr deshacerse del bebé por eso hay que lograr impedir que el bebé nazca eso se llama mentalidad anticoncepcionista y nos dice el Papa Juan Pablo II felizmente canonizado la mentalidad anticoncepcionista termina en mentalidad abortista ¿por qué? porque estar tomando pastillas estar utilizando preservativos hacerse instalar un dispositivo intrauterino es una manera de decir bebé por aquí ni asome ni se aparezca bebé no quiero que venga por aquí y ahora yo te hago una pregunta y si se aparece es el enemigo es el enemigo tú no crees que los niños y los jóvenes se dan cuenta de eso tú no crees que esos niños y jóvenes que hoy andan por las calles de Nueva York de Caracas de San José de Managua o de Ciudad de México tú no crees que ellos se dan cuenta de eso que han sido vistos como el estorbo hace mucho no hace mucho estaba predicando en San Luis Potosí en México hablábamos un tema parecido a este y quiero cerrar con el ejemplo que di allá me encontré con una pareja llevaban ya como unos dos o tres años de casados yo como soy impertinente porque uno de sacerdotes tiene que aprender a ser un poco metido Cristo es metido en la vida humana Cristo no es tan diplomático Cristo se mete en la vida humana bueno y los hijos para cuando pregunto yo así metido como soy ahí verá si me quieren así o si no no me inviten que caray me voy para otra parte entonces le pregunto a esa pareja oye y los hijos para cuando y el hombre me mira con cara de que cura entrometido usted por qué pregunta eso y la muchacha la señora la joven señora intenta reparar todo con una sonrisa muy dulce y agrega las siguientes palabras padre es que primero vamos a disfrutar un poco y cuando ya estemos listos entonces ya encargamos analiza por favor ese discurso de esta joven señora primero vamos a disfrutar un poco hasta cuando llega el disfrute hasta cuando hasta cuando dígalo duro hasta que llegue el bebé el bebé es el que acaba el disfrute o sea que disfrutar la vida que es harto sexo harto paseo harta foto fotos más fotos este soy yo saliendo a pasear este soy yo llegando a pasear este soy yo volviendo a salir este soy yo volviendo a llegar este soy yo junto al río yo junto a la montaña yo trepándome a un palo yo caído del palo esa es la felicidad la felicidad es pasear tomarse fotos conocer lugares gastarnos nuestro dinero en nosotros gastarnos nuestro dinero en nosotros esa es la felicidad y cuando ya no se puede más el disfrute bueno que venga el bebé pues que entre pues ya llegó el bebé ya se acabó el disfrute tú crees que ese bebé no se da cuenta de eso tú crees que ese bebé no se da cuenta que él ha sido la interrupción del disfrute y si no se dio cuenta en el embarazo luego la mamá ay ese niño llora mucho Camila Camila conecta el niño allá al televisor tú crees que ese niño no se da cuenta de eso que lo conectan al televisor que no querían recibirlo que fue el que dañó el disfrute y que luego lo conectan al televisor tú crees que el niño no se da cuenta de eso y luego nos preguntamos ¿por qué esa juventud tan rebelde oye? ay porque esa violencia en esos muchachos pero qué vandalismo qué manera de matarse unos a otros en esos partidos de fútbol las barras bravas tanta violencia acumulada debe ser por el tráfico claro el tráfico eso es lo que los tiene mal pero ahora que amplíen evitamiento verá que se acaba el problema y todo el mundo va a ser feliz primero vamos a disfrutar y cuando ya nos cansemos de disfrutar bebé ya dice que venga el bebé hermanos hay enemigos hay enemigos algunos los conocemos mejor que a otros no te dejes engañar más y digo sobre todo a las mujeres la iglesia de verdad es mamá y es maestra te digo de todo corazón cuando la iglesia te dice que no te conviene lo de las pastillas lo de los preservativos que no te convienen esos parches anticonceptivos es porque te ama mujer porque te ama la iglesia te ama Jesús te ama no se puede hacer una cultura nueva desde el egoísmo que proclaman esos métodos aquí cabe muy bien lo de Cristo para el vino nuevo otros nuevos gloria al padre al hijo y al espíritu santo y siempre por los siglos de los siglos amén